No, la cifra de homicidios es menor a la que teníamos el año pasado. Lamentablemente hay periodos de tiempo en donde se generan ciertas rachitas lamentables y trágicas y obviamente pues está esta nota roja. Vamos ahora con el profundo nivel de coordinación que hay con la Fiscalía a ser mucho más eficientes en el trabajo de investigación para primero prevenir que se sigan dando estas conductas y segundo, bueno, en dado caso que se den, poder evitar que el fenómeno de la impunidad permee y detener a los responsables.